¿Dónde está la peja? Sácala. esa borda que tiene vale de remaca de remaca una calidad que tiene no es ¿no es verdad? no si luego haces el internet la fregona buenísima psicológica venga, ten cuidado a ver a ver como eres a dos euros a dos euros medio quítale medio quítale medio anda ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.